Muy buenas tardes, ¿cómo están mis hermanos? Qué bueno, pues estamos llenos de actividades, llenos de cosas por hacer y eso es bueno, quiere decir que la iglesia está viva, que está avanzando y bueno, pues estamos listos para iniciar con una nueva serie, Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 1, vamos ahí, saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, a los que nos van a escuchar después, que Dios les bendiga, reciban saludos de parte de Casa de Adoración Houston. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 1, No te avergüences, es el título de esta enseñanza, hoy vamos a ver Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 1, de los versículos 1 hasta el 12 y vamos a tomar como base el versículo 8, si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, unos cuantos, con esos me conformo y empiezo, dice Segunda Timoteo 1, 8, Pues hoy, como se anunció, damos inicio con una nueva serie, una serie que tiene como base la Segunda Epístola a Timoteo, terminamos de estudiar versículo a versículo la primera epístola y hoy iniciamos con esta carta de Pablo a Timoteo, una carta muy personal, pero que por providencia del Señor quedó para nosotros, para nuestra enseñanza. No todas las cartas son para ser leídas por todo mundo, por lo general escribimos una carta o puesto en nuestro contexto un correo electrónico, un email, un whatsapp, un mensaje de texto a alguien y es de manera individual, no pretendes que todos los demás lo lean. Hay cartas que llevan un buen tono, hay otras que no tanto y no siempre deseamos que todos las lean, pero el Señor decidió que esta epístola personal de Pablo a Timoteo quedara para nosotros, para nuestra enseñanza. Y esta carta es especial también porque fue escrita en los últimos días, en los últimos meses de vida del apóstol Pablo. Él, mientras que escribía esta carta, esta epístola a Timoteo, él sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y creo que cada uno de nosotros tendríamos una perspectiva distinta de todo si supiéramos que vamos a morir en unos cuantos meses. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería mi vida si supiéramos que en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses, pues vamos a morir? Todos sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Aunque la palabra dice que algunos no moriremos, sino que seremos arrebatados con el Señor, no veremos la muerte. Yo quisiera estar allí, pero la verdad es que es más probable, es muy posible que moriremos. ¿Pero qué si supiéramos que vamos a morir en unos cuantos meses? Yo creo y estoy seguro, mis hermanos, que nuestra perspectiva cambiaría. Nuestra manera de ver la vida cambiaría. Nuestras metas, nuestros objetivos, todos estos cambiarían. ¿Por qué? Porque ya no importa tanto el obtener cosas materiales, no nos las vamos a llevar. Y creo que entonces nos enfocaríamos más en cosas que son intangibles, sobre todo en lo espiritual, porque estoy hablando a cristianos, es lo que yo sé. ¿Hay cristianos acá? Bueno, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo cambiarías tú tu vida si supieras que pronto vas a morir? Yo creo que muchos dirían, pues me consagraría más al Señor. No digo que no estés consagrado, pero siempre podemos consagrarnos un poquito más, ¿verdad? Siempre podemos involucrarnos un poquito más. Quizás diríamos, voy a orar más, porque voy a estar en la presencia de Dios y tengo que entrenarme, prepararme para estar en la presencia del Señor. Por tanto, voy a orar más. Quizás evangelizar más, porque está esa gran comisión que nos ha sido dada a todos. Y bueno, me queda poco tiempo, voy a evangelizar. Quizás serviría más a mis hermanos si supiera que voy a morir en tres meses, cuatro meses. Pablo, el autor de esta epístola, no esperó estar próximo a la muerte para darlo todo por el Señor. Piénsalo. Él siempre lo dio todo. Él siempre se gastó, gastó de lo suyo para servir al Señor. Eso es algo que hemos visto y seguiremos viendo. Sin embargo, lo que está haciendo en esta epístola no es desesperadamente hacer todo lo que no hizo durante su vida. No, lo que está haciendo en esta última epístola que escribió el apóstol Pablo es dejar todo listo para cuando él ya no esté. Y eso es responsabilidad, diga responsabilidad. Es diligencia, es bueno, es de hecho obligatorio casi que podamos dejar listas las cosas para cuando no estamos. Si trabajas, estás en un trabajo y vas a faltar, pues es sabio, es bueno que dejes todo listo para que tu trabajo se haga cuando tú no estás. Y hablando en el ministerio, en el ministerio es necesario que estemos preparados para cuando no estemos. Algunos no conciben en su trabajo faltar sin dejar todo listo. Es más, algunos prefieren no faltar si no tienen todo listo y cancelan sus vacaciones y hacen cambios. Bueno, por otro lado, hay cristianos que se van de vacaciones, por ejemplo, o que de plano dicen, no, pues no voy a ir y ni avisan, no dejan nada listo. Ahí dejan todo botado, ¿no? Eso es irresponsable, ¿no crees? No tiene nada que ver con el carácter de Dios. Peor aún, hay pastores que toman sus decisiones con los pies, no con la cabeza con los pies, y dejan botadas a las ovejas, dejan botado al rebaño, todo porque se les ocurrió hacer un berrinchito y rebelarse y ahí dejan todo y se llevan, como dicen, por los pies a las ovejas, sin dejar todo listo, sin importarles. Lo único que les importa es servirse a ellos mismos y eso es ser irresponsable, diga irresponsable. Bueno, nosotros hacemos bien en imitar a Pablo en esto, imitarle en dejar todo listo para cuando ya no estemos, en estar preparados, de hecho la vida cristiana se trata de estar preparados, de estar preparados para un futuro eterno. Esta carta fue escrita en medio de un tiempo de aflicción para los cristianos, no era un tiempo de bonanza, no estamos hablando de el tiempo en el que la religión cristiana fue la religión tradicional, la religión obligatoria, la religión de todos, no, no, este era un momento complicado, se había desatado una persecución y no era una persecución de que, ay, me cerraron mi canal de YouTube o qué sé yo, no, 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 era una persecución, una matanza contra cristianos. Resulta que el emperador Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos y obviamente no les gustó eso. Los cristianos vinieron a ser los villanos, los malos de la película, por los cuales, por causa de ellos, venía la mala suerte a Roma, así lo veían ellos. Por esto, por esas circunstancias, era necesario que los creyentes fueran animados a permanecer fieles, fueran animados a mantenerse firmes en sus convicciones, que no se dejaran mover. Es fácil tener convicciones, es fácil ser firme en la fe cuando todo marcha bien, pero cuando hay oposición es cuando se pone complicado el asunto y es necesario que nos animen, que nos animen a permanecer fieles. Timoteo era un pastor y era también el sustituto de Pablo, era quien tomaría el lugar del apóstol Pablo, por eso necesitaba ser animado a seguir adelante, para que también él mismo, como pastor, cuando Pablo ya no estuviera, para que él mismo animara a otros creyentes. Y esa es una de tantas lecciones que nos da esta epístola, y pudiera decirse que es como el tema central. Van a venir tiempos difíciles. Nadie dijo amén, ¿te fijas? No es popular. Si hubiera dicho, Dios te va a bendecir, entonces amén, ¿verdad? Pero fíjate lo que acabo de decir, van a venir tiempos difíciles, amén, ¿sí? Los cuales van a afectar a uno de los creyentes más fieles. Entonces, tendemos a pensar que las dificultades son para los que se portan mal, para los infieles, etcétera, pero vemos en las Escrituras que los tiempos difíciles alcanzan aún a los cristianos más fieles, tal es el caso de Pablo, de Timoteo, de esos primeros cristianos. Bueno, nuestro llamado en tiempos difíciles es a permanecer firmes hasta el final. ¿Alguien dígame eso? Segunda Timoteo 1, versículo 1, vamos adentrándonos a la carta, primer versículo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Bueno, aquí en la salutación encontramos primero al emisor de esta epístola, de esta carta al que la escribe o al autor, de él no vamos a hablar mucho porque lo hicimos en la primera epístola, ya lo conocemos, es familiar para nosotros, veamos sólo lo que escribe aquí. Primero dice su nombre, Pablo, que significa pequeño, apóstol, describe su función, alguien enviado para establecer el fundamento de la iglesia, y luego dice que es un apóstol de Jesucristo, o sea, no fue un apóstol porque él mismo se envió, porque a él se le ocurrió, él soñó en grande y dijo, ahora yo voy a ser apóstol y llámenme apóstol, ya no me diga pastor, dígame apóstol, no, no. Él fue apóstol por voluntad de Jesucristo, él no buscó esto, esta función le fue dada por el mismo Señor Jesucristo, cuando él iba en camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 5, y afirma que esto fue por voluntad de Dios. La encomienda del apóstol Pablo es por voluntad de Dios, por eso hacemos bien en conocer la voluntad de Dios, era para cumplir el propósito de Dios, Dios tiene un propósito y dentro de ese propósito está, y estaba que Pablo fuera un apóstol de Jesucristo. Pero después dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Fíjate cómo vincula su persona, su llamado, quién lo llamó y todo esto con una promesa, diga promesa, con la voluntad de Dios, la promesa de Dios y todo lo referente con la voluntad de Dios tiene que ver con vida, tiene que ver no con muerte, sino con vida. Así que si nosotros caminamos en su voluntad, podemos estar seguros de que habrá vida alrededor nuestro, aún en medio de circunstancias difíciles. Versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Después de ver al emisor de la epístola, vemos al receptor, al que recibe esta epístola principalmente, y es Timoteo. A él le llama amado hijo. ¿Qué te parece? Sería lindo que alguien de la talla de Pablo te llame hijo amado o amado hijo. ¿Por qué Timoteo era especial para el apóstol Pablo? Y no estoy diciendo que fuera el consentido, el chiqueado, no, sino era alguien especial, alguien a quien él amaba con un amor especial. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar le había engendrado en el Señor, o sea, bajo el ministerio del apóstol Pablo, bajo la predicación del apóstol Pablo, Timoteo se convirtió, gracias a ese mensaje. Era su hijo, por eso, pero no era cualquier hijo, como dije, sino era un hijo muy amado. ¿Por qué? Porque dio fruto desde el principio. Porque Timoteo desde temprana edad comenzó a dar evidencias de ser un hijo de Dios. Comenzó a dar fruto. Y esto otros lo veían. El fruto, dice un pastor amigo nuestro, que el fruto no es para estar exhibido, el fruto es para que otros lo disfruten. El fruto no es para que el mismo fruto se disfrute, sino que es para que otros puedan disfrutarlo. Y hasta aquí pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Qué clase de hijos somos? Si somos hijos, ¿no? Primero había que preguntar. ¿Soy hijo de Dios? Sí. Ok. ¿Soy alumno, discípulo de Dios? Sí. Ok. Vamos bien. Ahora, Dios designa, así como a Pablo lo designó como apóstol, para disipular a otros, como a Timoteo. La pregunta también sería, ¿tengo yo una autoridad espiritual? ¿Soy enseñado por alguien? ¿Tengo a un Pablo? ¿Tengo a un mentor? ¿Alguien a quien yo le pueda rendir cuentas? ¿Alguien que me pueda animar? Esa es una pregunta. Y ahí muchos fallan. Y si somos hijos, si somos discípulos, la pregunta es, ¿qué clase de discípulos soy? Hechos 16, versículo 1. Ahí podemos ver cuando aparece Timoteo y vemos cómo era la imagen, no que Timoteo proyectaba de sí mismo, no lo que él mismo hablaba de sí, porque cuando hablamos de nosotros mismos siempre hablamos bien, ¿no? No, yo soy lo máximo, yo soy tremendo, etcétera, ¿no? Bueno, no me digas tú de ti mismo, dice la palabra, que otros te alaben y no tu propia boca, más bien que dicen los demás. Fíjate lo que la comunidad de cristianos de Listra y de Derbe decían de Timoteo, dice Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, o sea, creyente en Cristo, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjate cómo va cobrando sentido, ¿no? Soy hijo de Dios, eso es por la fe en Cristo Jesús, pero de eso se desprende toda una vida, una vida en donde se incluye una autoridad espiritual, alguien a quien rendirle cuentas, y también se incluye una comunidad de creyentes, es decir, los creyentes, los hermanos que convivían con Timoteo, daban buen testimonio de él. Por esto, Pablo no dudaba en llamarle hijo amado. En su saludo, Pablo le desea tres cosas, las leímos, es algo así como una triada de bendiciones, le desea tres bendiciones, gracia, misericordia y paz. Bueno, la gracia es la gracia que hemos recibido, que nos salva, pero esa gracia también nos santifica, santifica al que es salvo, es una gracia que nos equipa, que nos fortalece para hacer la voluntad de Dios, nos fortalece para vivir en santidad. Luego menciona la misericordia. Misericordia es esa compasión que nosotros necesitamos en tiempos de flaqueza. Misericordia es extender la mano, piensa en aquel buen samaritano que le tendió la mano a un hombre moribundo, que ya ni el sacerdote ni el levita le hizo caso. Bueno, esa misericordia le desea Pablo a Timoteo, y esa misericordia es una bendición de la cual nosotros necesitamos, ¿cuántos dicen amén? Porque flaqueamos en tiempos de aflicción, hablando de este contexto, en tiempos de aflicción nos debilitamos y necesitamos de esa compasión y de una mano que nos levante. Dice la palabra, no apagará Dios ese pábilo que humea, no va a quebrar esa caña quebrada, cascada, el Señor con su misericordia nos levanta y nos restaura, ¿cuántos dicen amén? Esa es la bendición que necesitamos. Además menciona la paz como tercera bendición. Esa paz es la esfera en la que nosotros los cristianos nos movemos. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y nosotros habitamos en esa esfera de paz, a pesar de que en el mundo no haya paz, a pesar de que haya persecución, como era el caso de Timoteo. Estamos nosotros llamados, estamos nosotros bendecidos con esta paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo mismo estaba en la prisión y estaba disfrutando de esa paz de Dios y estaba también deseándole paz a su hijo amado Timoteo. Dice el versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Luego de enviarle este saludo, Pablo a Timoteo, luego de desearle estas bendiciones, gracia, misericordia y paz, Pablo mismo se interrumpe o irrumpe en alabanza. Dice, a ver pastor, pues ahí no dice que está cantando, no, no. Es que alabar no es solamente cantar, cantamos expresando alabanza, pero alabanza, uno de sus muchos significados es gratitud, acción de gracias. Cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos alabando. Y aquí le está diciendo, doy gracias a Dios. Ese Dios de gracia, de misericordia y de paz, yo le doy gracias. Y bueno, esto, mis hermanos, se lee fácil cuando no tienes el contexto, pero piénsalo, Pablo estaba encarcelado y sus días estaban contados, estaba a punto de morir y no iba a morir así dormidito, ¿verdad? Sí, tranquilo, no, lo decapitaron, le iba a tocar una muerte tortuosa, un martirio y era lo que le esperaba a él. Sin embargo, él, aún en medio de esas circunstancias, él daba gracias. ¿Qué aprendemos de esto? Si es que no solamente estamos leyendo y tratando de obtener información, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Lo aplicamos así, demos gracias a Dios en tiempos difíciles. ¿Estás pasando un tiempo difícil? Quizás sí, bueno, dale gracias a Dios. Dice que le demos gracias por todo y en todo. ¿Cómo? Bueno, ahí está, Pablo está en la cárcel y dice, doy gracias a Dios. Cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, somos tentados a dejar de servir al Señor. Ahí dice Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo. Y dice, sirvo en tiempo presente, continuo. O sea, estoy preso, estoy en circunstancias difíciles, pero sirvo a Dios y voy a seguir sirviendo a Dios. Como dije, hay algunos que en tiempos difíciles dan marcha atrás. En tiempos difíciles renuncian a servir a Dios. Y sacrifican, lo primero que sacrifican en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, es su servicio a Dios. Aquello para lo que Dios les llamó. Y eso, mis hermanos, no es la mejor opción. Puede ser que por causa de una enfermedad te sea impedido y tengas que modificar cosas por algún cambio en tu vida, pero cuando vienen los problemas, no renuncies a servir al Señor. Señor, compartía en la primera reunión que un amigo querido, hace tiempo atrás, cuando estábamos en otra iglesia, yo era encargado de la alabanza y me llamó para decirme, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar de servir. Y me llamó para notificar. Y le digo, ¿por qué? Puedo preguntar. Y me dice, sí. Y me empezó a contar algunos problemas, problemas que él tenía y sentía. Y su opción era dejar de servir. Y le digo, mira, si me permites un consejo, yo no era pastor todavía, le dije, pero como amigos, es lo que hacemos los amigos. Si me permites un consejo, no dejes de servir al Señor. No minimizo tu circunstancia, tu situación, pero no dejes de servir al Señor. Es lo peor que puedes hacer en este momento. ¿Por qué? Porque, mira, dejas de servir al Señor y ¿sabes qué sigue? Lo que sigue es, pues ya no me necesitan, ya no tengo que ir ahora, pues mejor me quedo en casa. Porque además tengo muchos problemas, me siento desanimado. Aquí me quedo. Al fin que Dios esté en todas partes. Y eso es lo que sigue. Dejar de congregarte. Y después, dejando de congregarte, estás fuera del calor de los hermanos, fuera de esos carboncitos que nos mantienen encendidos y nos ayudan. Si no estás en una iglesia en donde nada más entran y salen y nadie se conoce y nadie se importa el uno al otro, si estás en una iglesia en donde nos importamos los unos a los otros, ese carbón se va a mantener encendido. Y fuera de ese carbón, de ese grupo de carbones, te vas a enfriar. Por eso le dije, no dejes de servir al Señor. Hazlo. Sirve al Señor. Y no se trata solo de servir, porque dice, al cual sirvo desde mis mayores, esto es una referencia con sus antepasados judíos que sirvieron también a Dios, pero dice que lo hace con limpia conciencia. Sirvo al Señor con limpia conciencia. No se trata solo de servir, sino de hacerlo con una conciencia purificada por la palabra de Dios. Cualquiera puede servir, mis hermanos. Cualquier invitado, cualquier incrédulo puede hacer las cosas que nosotros hacemos. Puede dar la bienvenida, puede enseñar a los niños, aprende lo que tiene que enseñarles, puede tocar, cantar un instrumento. Hay iglesias en donde permiten eso, que incrédulos toquen en la alabanza. Y ciertamente cualquiera puede hacerlo, pero lo que yo veo en las Escrituras es que estamos llamados a servir con limpia conciencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es servir con una limpia conciencia? Y no solo servir, sino vivir con una limpia conciencia. Es hacer lo que hacemos sin intereses personales, sin una agenda personal, con, por ejemplo, aires de superioridad. Es que yo quiero servir a Dios para que todos me vean y para que todos sepan quién soy, cuánto sé, etcétera. Eso no es servir con una limpia conciencia. Algunos lo expresan, otros con sus actos lo demuestran únicamente. Servir con limpia conciencia es hacer lo que Dios nos dice que hagamos y estar seguros de eso. Estoy seguro de que estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera y no más, no más. Eso es servir con limpia conciencia y hacerlo cuando Él nos diga que lo hagamos. No para ganar algo de Dios. No, ya lo recibimos todo. Dice la palabra que todo es nuestro y Cristo de Dios. Todo hemos recibido. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nosotros no lo hacemos para ganar algo, sino en gratitud. Fíjate cómo cambia el asunto. Lo hago en gratitud por esa gracia que recibí, por esa misericordia que recibo, por esa paz que recibí y que recibo, esa paz que nos ha dejado. Versículo 3, segunda parte. Después de decirle, le doy gracias a Dios, al que sirvo con limpia conciencia, dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Bueno, luego de este saludo, de esta triada de bendiciones que le desea luego de esta alabanza de gratitud, aquí expresa Pablo, a Timoteo, que se acuerda de él en sus oraciones. Qué mejor forma de acordarnos de alguien que cuando oramos. Así que no tomes a poca cosa cuando alguien te diga, estoy llorando por ti, he estado orando por ti. ¿Por qué? Porque esa es una persona que se acuerda de ti y que te ama y que te desea el bien. Por eso hacemos bien en ser parte de una comunidad de creyentes y no ser llaneros solitarios. Estas oraciones de Pablo, si leemos, eran oraciones continuas. Dice, de que sin cesar, me acuerdo de aquí en mis oraciones, noche y día. Es una oración constante, constante, no sólo porque era un discípulo amado o un hijo amado, sino porque también Pablo veía en Timoteo aquel que continuaría con su trabajo cuando él ya no estuviera. Acuérdate, le está dejando listo todo para poder partir. Por esto requería la de las oraciones de Pablo. Luego le expresa su deseo de verle, le dice, deseando verte. Y este deseo de Pablo de ver a su hijo amado, Timoteo, se unía a esta necesidad también de ser animado. Porque hay personas que nos animan sólo con verlas. ¿Sí o no? Cuando te acuerdas de alguien a quien tú quieres ver, por ejemplo, cuando estás en necesidad, quiero decir, estás en problemas, te acuerdas de alguien y dices, ¿cómo no está aquí mi tía? ¿Cómo no está aquí mi abuelita? ¿Cómo no está aquí mi amigo tal? Y cuando te enfermas o estás en un problema, dices, tráiganme a tal, ¿sí? A fulano. ¿Por qué? Porque me conforta, porque me anima. Sólo el simple hecho de saber que está allí me bendice. Y también Pablo dice que recordaba las lágrimas de Timoteo. Deseo verte acordándome de tus lágrimas. Piénsalo. Está hablando Pablo a un pastor. Pero antes de ser pastor era un hombre. Las lágrimas, las emociones, las lágrimas que expresamos nosotros, que derramamos expresando nuestras emociones, son parte de la vida del ser humano, son parte de nuestra vida, son parte de la vida de un cristiano también, son parte de la vida de un ministro, son parte de nuestra vida esas lágrimas. Es normal que ante la presión, que ante una circunstancia difícil derramemos nuestras lágrimas. Yo estoy seguro de que más de una vez Pablo vio llorando a Timoteo. Claro, era muy cercano a él y cuando eres muy cercano a alguien le ves pasando por momentos difíciles. Yo he visto llorar a algunos de ustedes, yo he visto llorar a pastores que yo admiro y digo, wow, también llora, sí, es que es parte de nuestra vida. Seguramente Pablo vio a Timoteo llorando más de una vez quizás al ver a un cristiano que se desvía. Era un cristiano que se convierte, que llega a la iglesia, que está sirviendo a Dios, que le está echando ganas, pero algo pasa en su vida y se aparta, se enfría, se aparta, se va. Eso es digno de hacernos llorar. Algunos lloran porque les chocaron el carro, porque les rayaron su troca nueva, pero aquí estamos hablando de un alma que se aparta, que se enfría y que se aparta. Eso es digno de derramar lágrimas y seguramente Timoteo alguna vez lo hizo delante de Pablo. Seguramente Pablo vio a Timoteo llorar al ver a esos ancianos de Éfeso que se desviaron, pastores que alguna vez se comprometieron con Dios y con una iglesia a servir, a ser fieles en la palabra, a ser fieles en su trabajo, pero que después fueron deslumbrados por doctrinas extrañas y se desviaron. Eso, mis hermanos, es digno de derramar nuestras lágrimas. No es para que lo apuntemos con el dedo y nos sintamos mejores, no, eso es para llorar, es para llorar ver a ministros que se desvían. Seguramente Pablo vio a Timoteo alguna vez llorar cuando veía la oposición, cuando él trataba de predicar el Evangelio, de hacer bien a las personas, orando por ellas, ministrándolas, aconsejándolas y ver oposición de la gente de afuera, ver oposición del mundo, ver oposición de un mundo que prohíbe la oración en las escuelas, pero permite Biblias en las cárceles. Bueno, eso es digno de llorar, pero hay un momento que las Escrituras nos muestran, está en Hechos capítulo 20, no tiene que ir allí, se lo recuerdo, allí Pablo iba de paso y en ese camino él iba a pasar cerca de Éfeso, en un puerto llamado Mileto, así que lo que hace Pablo es convocar a los ancianos, a los pastores de las diferentes iglesias allí en Éfeso, seguramente Timoteo se encontraba allí también y en aquel momento Pablo les da un sermón impresionante a estos pastores, muchas enseñanzas pueden salir de ese Hechos capítulo 20 y les da unas lecciones tremendas el apóstol Pablo de liderazgo, de cómo dirigir a la iglesia y cuando termina su sermón se despide y los ancianos que estaban allí y los hermanos lloraban al ver partir a Pablo porque estaban seguros que sería la última vez que lo iban a ver y seguramente allí estaba Timoteo y Pablo chocó su mirada con Timoteo mientras lloraba al ver partir a Pablo y muchos piensan que a esto se refería Pablo cuando decía deseando verte al acordarme de tus lágrimas pero ese recuerdo de Timoteo de Pablo en la mente perdón de Timoteo en la mente de Pablo avivaba el deseo de verle por eso decía deseo verte y cuando te vea llenarme de gozo es una maravilla el poder tener personas así que nos llenen de gozo cuando les vemos versículo 5 bueno le dice en ti hay una fe en ti hay una fe genuina y esa es la base de todo mis hermanos no se trata únicamente de animar por animar aunque está bien es mejor animar a las personas que desanimarlas pero no se trata aquí de eso de échale ganas mi brother échale ganas tú puedes campeón no se trata de eso la base antes de empezar a animarle a desafiarle le dice en ti hay fe eres cristiano eres hijo de Dios y eso hace una gran diferencia el hecho de haber creído en Cristo el hecho de ser hijo de Dios hace nosotros una gran diferencia y le dice la fe que tú tienes no es una fe fingida no es una fe hipócrita porque en el original esa palabra no fingida es una sola palabra que significa algo que no es hipócrita o sea en ti hay una fe que no es hipócrita la fe mis hermanos de este libro no es una fe hipócrita pueden haber muchos hipócritas pueden haber muchos que dicen creer en este libro que dicen creer en el Dios de esta Biblia y que son hipócritas pero el mensaje en sí no es un mensaje hipócrita es un mensaje radical un hipócrita ¿quién es? es alguien que tiene puesta una máscara que tiene puesta una careta y que te dice una cosa pero ocurre algo y de repente se quita la máscara y sale quien realmente es ese es un hipócrita un hipócrita hablando de la fe en referencia a la fe es aquel que aquí aleluya gloria a Dios hermanos y no lo piensa antes de levantar polvo y mostrar cuán espiritual es pero yendo a este estacionamiento subiéndose al carro se quita su careta de cristianito espiritual y sale quien verdaderamente es es lamentable eso es lamentable que haya una fe fingida es lamentable que nuestros hijos vean una cosa en la iglesia y vean otra cosa en su casa es lamentable mis hermanos y de verdad eso también es algo digno de derramar lágrimas ¿no? ¿por qué? porque nuestros hijos ven en nosotros si hay congruencia o no hay congruencia nuestros hijos ven en nosotros un ejemplo ¿sí? de un ejemplo de fe por ejemplo ¿cómo es la fe de mis padres? te has preguntado ¿qué piensa mi hijo? ¿qué piensan mis hijos de mi fe? ¿acaso mi actitud es la misma aquí en la iglesia que fuera de la iglesia cuando no me ven los hermanos? es necesario vivir una fe genuina hoy más que nunca una fe no fingida lamentablemente en muchos sectores del cristianismo se promueve una fe fingida ¿sí? o sea tú mira tú con que vengas aquí cumplas y hagas que se ve el bulto aquí de gente ya con eso y luego ya vete ¿sí? o sea aquí sí pórtate cristianito pero allá afuera es tu bronca ¿no? cada quien puede ser el caso de personas que practican un cristianismo light así nada más de domingo ahí tengo mi traje del domingo de cristiano y me lo pongo el domingo y el resto de la semana pues ahí está colgado el traje o puede ser el caso de personas que se dedican únicamente a entretenerse que ven la palabra de Dios las cosas de Dios como un hobby como un entretenimiento que no transforma solo que veo ¿me explico? o sea hace días vi una serie acerca de la historia de Cuba de cómo empezó la nación y por todo lo que ha pasado muy histórico el asunto y buenísimo para dormir en la noche cuando no puedes dormir ese tipo de documentales bueno yo adquirí información esa información a mí en nada me transforma ¿sí? para nada o sea que bueno ya ellos Dios los bendiga mis hermanos por aquí había un cubano no sé si vino la primera o la segunda Dios los bendiga mis hermanos de Cuba pero su historia esa información que yo vi a mí no me no me transforma en nada y algunos ven la palabra de Dios así como historia nada más que les entretiene a lo mejor lo voy a poner para que me arrulla ya el pastor David pero no me transforma me duerme pero no me transforma me transforma mi vida bueno eso también es una fe hipócrita una fe fingida y esta fe de la cual habla Pablo de Timoteo la que le está recordando no una fe fingida sino una fe genuina tuvo un origen tuvo un inicio hubieron quienes sembraron esa semilla de fe genuina en Timoteo en este pastor ¿sabes quiénes fueron? la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo su abuela y su mamá esa era la familia de Timoteo que inculcó fe en él y a lo mejor tú te preguntas ¿quién falta allí? está la abuela está el chiquitín Timoteo está la madre ¿quién falta? el papá sí no estaba el papá o sea la Biblia sí nos registra y lo leímos cuando leímos ahí en Hechos cuando aparece Timoteo registra que era hijo de un padre griego y ya eso es todo lo que se dice del padre de Timoteo que era griego no había nada más que decir y lamentablemente pues así es así es en algunas familias en algunas simplemente no hay papá ¿verdad? un papá ausente que bueno embarazó a la mujer y se fue se desapareció y nunca más lo volvieron a ver y casos en donde allí vive el don o sea vive allí el señor en la casa pero como si no existiera así como el órgano este que está aquí no sé ni cómo se prende la verdad es nada más eso sí chambea trabaja provee y ya así como el padre de Timoteo era griego es todo lo que se puede decir de algunos varones lo único que se puede decir es trabaja y ya oye tu papá pues trabaja me compro los Jordans nada más that's it sin embargo la palabra nos muestra que el varón es la cabeza del hogar o sea nadie dijo amén ya sé porque cuando lo digo sin decir todo lo que dije amén aquí está tu cabeza ¿verdad? el varón es cabeza del hogar ¿en qué sentido? no sólo en el sentido de que manda sino en el sentido de que dirige en relación con lo espiritual el varón es el que dirige su hogar hacia Dios no sólo provee no sólo son las manos que provee sino es esa cabeza que dirige hacia las cosas de Dios sin embargo yo entiendo que cuando digo este tipo de cosas entre nosotros y entre los que nos ven nos escuchan pueden haber mujeres mujeres que dicen pues sí pastor está muy bonito lo que usted dice pero pues yo no tengo cabeza no tengo varón no hay varón en mi casa ok yo sé que Dios tiene un mensaje también para ustedes no se sientan como ciudadanas de segunda categoría no, no, no Dios también les utiliza a ustedes Dios puede utilizar a una abuela y a una madre en una familia disfuncional porque no había una cabeza un varón presente y Dios puede usar estas mujeres para dar resultados gloriosos en este caso un pastor una abuela y una madre que crían en el camino del Señor y que contribuyen para formar una fe genuina en un pastor sin que hubiera un varón ahora hay un mensaje aquí para todos una aplicación si hay mujeres aquí que les ha tocado la difícil tarea de criar a uno o a varios hijos sola bueno debes de tener esperanza con Cristo se puede si no pregúntale a Loida y a Eunice con Cristo se puede no es con tus fuerzas lo veremos más adelante es con el poder de Dios con Cristo se puede tú puedes ser un ejemplo de fe para tus hijos tú mujer sola o con un marido que no se ha convertido todavía o con un marido que está convertido pero como que si no estuviera ahora hablo a los varones si hay varones acá asumamos nuestra responsabilidad y me cuento yo no es fácil yo lo sé yo también soy de carne y hueso y hay veces que ya es noche y dices para orar ya tengo mucho sueño voy a caer así como tronco pero mis hermanos es en donde hay que asumir nuestra responsabilidad y decir no estos hijos que tengo esta familia esta esposa que tengo están esperando que yo tome la iniciativa para orar para tener un devocional así que seamos no solamente padres biológicos de nuestros hijos sino seamos también padres espirituales para nuestros hijos seamos los dos ese es el llamado y yo sé que nadie dijo amén pues está procesándolo está bien versículo 6 después de citar esta fe genuina que le fue inculcada por su abuela por su madre como si le dijera acuérdate de tu madre y de tu abuela de lo que te enseñaron en esa fe que formaron en ti ahora le dice versículo 6 por lo cual te aconsejo y ahí me detengo porque es necesario y quiero aprovechar ahora para hablarles acerca un poco acerca del consejo algunos no quieren pedir consejo porque dicen ay van a pensar van a pensar mal de mí van a pensar que que no soy lo que parezco y bueno mis hermanos pues como te explico estamos en un mundo en donde todos tenemos necesidad nadie somos perfectos eso se ve a veces hasta cuando se hace el llamado para orar alguien tiene alguna necesidad está en alguna prueba yo creo que todos pasaríamos nadie tiene pruebas nadie tiene necesidades bueno y no pasan ¿por qué? porque hay uno que van a pensar de mí pues van a pensar de ti que tienes necesidades como todos y que necesitas oración como todos ya bueno algunos no piden consejo porque si no imagínate el pastor va a saber que me enojo y que pateo al perro no mejor que siga pensando de mí que soy el angelito así no hermanos yo sé yo sé que aquí no hay puros angelitos tienen cara todos ¿verdad? algunos están en las nubes así no pero yo sé que todos necesitamos yo sé que todos pasamos por pruebas y estamos en proceso de santificación y hablando del consejo por otro lado hay otros que sí piden consejo pero no saben qué esperar no saben de qué se trata el asunto algunos creen que pedir consejo es decirle a alguien o ir con alguien para que te diga qué es lo que tienes que hacer o sea no hago mi chamba no oro no leo nada nomás voy le digo ahí al padrecito para que me diga qué es lo que tengo que hacer y bueno si no me gusta lo que dice el consejero pues pido una segunda opinión y hasta me voy a otra iglesia a lo mejor otro pastor me pide consejo y a veces lo vemos nosotros a veces al pastor Juan seguramente también a veces me escriben oiga pastor David oiga pastor David oiga fulano de tal de no sé dónde no sé qué país no sé qué quiero que me dé un consejo bueno la primera reacción de parte nuestra es ¿quién es tu pastor? ¿sí? y no bueno mi pastor es tal pídele consejo a tu pastor pues claro porque yo no le conozco ¿sí? su pastor le conoce y en muchos de los casos ya le preguntaron a su pastor pero no les gustó lo que su pastor les dijo por eso vienen con otro y no se preocupe yo no le atendí pero va a buscar a otro que le atienda y que le diga lo que quiere escuchar pero hablando de consejo porque dice por lo cual te aconsejo esa palabra aconsejar anamimnesco en griego significa traer a la memoria aquí vamos a aprender qué es esto de aconsejar aconsejar no es informar eso es otra palabra otro verbo didascáldigo es otro en lo original es enseñanza consejo es anamimnesco que es traer a la memoria no te voy a enseñar nada más te voy a recordar qué es lo que tú ya sabes eso es aconsejar y miren es bien práctico todo esto a veces llega gente a lo largo del ministerio ¿no? solo por poner ejemplos no vaya a pensar por quién lo estoy diciendo que llega y dice pastor es que quiero un consejo es que me drogo pues el consejo ¿cuál va a ser? pues no te drogues tuve que ir a estudiar un doctorado de consejería y decirle pastor es que veo pornografía pues no la veas ¿pero cómo le hago? pues tira el teléfono y cómprate un Nokia de esos ¿toy existen? de esos de la viborita ladrillo y te sirve también de defensa personal o sea no les dice uno a lo mejor esperan que uno les diga no mira vas a darle tres vueltas a la iglesia y luego no o sea nomás no lo hagas te estoy recordando algo que ya sabes y viene el esposo con la esposa y te dice es que ella me hace esto y me hace esto y es que él me hace esto y aquello ok perdónense como Dios los perdonó a ustedes en Cristo ay pastor eso ya lo sabía si nomás te lo estoy recordando porque parece que se te olvidó lo quieres quemar en leña verde al hermano tranquilo es recordar lo que ya sabemos simplemente oye ay pastor es que queremos un consejo vivimos en unión libre pues cásense luego me vienen y me ayudan a aconsejar ya vieron que está bien fácil es simplemente recordar lo que ya sabemos por eso nosotros no aconsejamos a personas de otros lados porque bueno si viene usted yo sé que yo le he enseñado todo esto lo que yo le voy a traer a la memoria yo sé que ya se lo he enseñado y ya lo sabe porque yo se lo enseñé o los pastores aquí que han venido o los de aquí pero si es alguien de fuera yo como sé que ya sabe yo como sé que le estoy recordando algo ¿sí? me explico entonces se pone complicado el asunto aunque hay aspectos muy generales como estos el punto cuando es se trata de consejería es te voy a dar los elementos que tú ya conoces para la toma de una decisión porque a veces el consejo es ¿qué decisión tomo pastor? ¿qué decisión tomo? ¿mantengo a mis hijos en la escuela pública o los pongo en homeschool? ¿qué decisión tomo pastor? bueno las dos cosas son válidas ¿me explico? o sea las dos cosas son legales se pueden ahora considera esos elementos de una cosa de una opción esos otros elementos de esta otra opción y toma tu decisión ay pastor yo pensé que usted me iba a decir lo que yo tenía que hacer no yo no soy el Espíritu Santo tú tienes al Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo nos guía los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios no por el pastor aunque el pastor te puede ayudar a poner los elementos y a lo mejor te ayudamos a descartar cosas no mira descarta eso o sea dejar a tu esposo no es opción descártalo ¿sí? no porque pues con dejarlo con dejarlo perdón pues no no vas a solucionar nada vas a traer más problemas y te vas a dar cuenta que el problema no era el esposo de dentro decía Jesús salen todos toda esa inmundicia que ya sabemos ¿no? continuamos leyendo el consejo ¿cuál es ahora? te aconsejo te traigo la memoria lo que ya sabes que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos aquí hay mucho el llamado el consejo es a un avivamiento y yo sé que esta palabra se ha utilizado y mal utilizado de muchas formas pero es un llamado al avivamiento el término original nos comunica la idea de volver a encender una llama que se apagó ¿sí? cuando vas y haces tu carnita asada y prendes el carbón de pronto se te apaga todo ¿y qué haces? le echas oxígeno ¿no? para que se encienda otra vez bueno eso es avivar por otro lado no solamente es volver a encender una llama que se apagó sino es mantener encendida o sea que se mantenga el fuego así no que se baje o que se apague sino dejarlo siempre ahí avivado es lo que le está diciendo ¿por qué le dice esto? ¿por qué le aconseja esto? porque Timoteo estaba pasando un momento difícil porque en la primera epístola ¿te acuerdas? le dijo te rogué que te quedases en Éfeso para que mandes a algunos a no enseñar diferente doctrina y era un desastre y en Éfeso pastores desviados mujeres que estaban también desviando a otros siendo usadas por los falsos maestros bueno un desastre en Éfeso y ese trabajo seguramente había apagado un poco a Timoteo era ser humano las muchas circunstancias difíciles o problemas pueden apagarnos y es que servir a Dios en el pastorado en el ministerio no solamente es un desgaste físico porque si hay que despertarse más temprano hacer una cosa y otra cosa etcétera tener todo cubierto siempre estás en llamado que pues en cualquier momento puedes ser requerido y es un desgaste físico pero más allá del desgaste físico está este desgaste anímico que si te desgasten el ánimo el trabajar el hacer esto y vamos a hacer aquello con todo el ímpetu y de pronto ver que no hay resultados o no ver los resultados esperados y dices ok ya trabajé no vi resultados voy a seguir trabajando y seguir trabajando y pasa el tiempo y no hay resultados es un desgaste anímico o dicho más agüita eso ¿si o no? aquí no le agüita que le metes toda la carne en el asador e inviertes tiempo y de pronto no ves resultados o inviertes tiempo en personas visitándolas aconsejándolas haciendo un lado a tu familia para atender a la persona y todo y de pronto te dice pastor ya me voy Dios me dijo que me vaya a otro lado ah bueno pero ¿por qué? no pues Dios me dijo ya que más voy a decir Dios te dijo pues yo que como te voy a decir algo diferente ¿me explico? y a veces uno se desanima y dice ¿valdrá la pena estar invirtiendo mi tiempo en una persona que a lo mejor me va a decir bye a la primera de cambios me quedo muy lejos hace mucho calor el aire no funciona bye y a veces uno se pregunta y si desanima ¿me explico? no estoy diciendo que sea mi caso es de un pastor por allá desanimado no solo te desgasta anímicamente físicamente sino también espiritualmente porque no olvidemos que esta no es una tarea como cualquier otra como no sé el ser ser presidente de una compañía o sí o líder de qué sé yo vecinal no ese es un trabajo espiritual el material que nosotros utilizamos las armas de nuestra milicia hablando en lenguaje paulino no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios nuestra batalla es espiritual este trabajo es espiritual y obviamente al hablar de esta palabra espiritual es porque se involucra nuestro espíritu ese elemento del hombre que está allí que todo hombre todo ser viviente tiene humanamente hablando los animales no tienen espíritu pero ese espíritu también se desgasta y a veces está uno atribulado cargado y dices pero por qué si yo no tengo ningún problema o sea mi esposa y yo de maravilla somos novios todo maravilloso todo padre mis hijos todo bien económicamente todo bien o sea pero por qué me siento así porque es una carga espiritual porque las cargas de los demás las va llevando uno también y te desgasta y es necesario se vuelve necesario ser avivado era necesario que Timoteo mantuviera encendida la llama la llama de qué la llama del don que Dios le dio Timoteo era un pastor y ser pastor es un ministerio es un trabajo un servicio un llamado de Dios y alguien que es llamado a este servicio a este ministerio de ser pastor necesita dones todos los creyentes recibimos dones espirituales el que es llamado a ser pastor necesita dones específicos por ejemplo el don de la enseñanza una gran parte del trabajo pastoral es didáctica es de enseñanza así que el pastor debe ser apto para enseñar lo dice la palabra debe tener este don no sólo tenerlo sino tenerlo desarrollado este don de la enseñanza porque si no imagínate va a predicar el pastor y termina todos confundiéndolos más de lo que ya sabían y en vez de salir edificados salen confundidos hay que dijo el pastor bueno ahí tienes a alguien que o no tiene el don o no lo tiene desarrollado o peor aún a lo mejor ni tiene el llamado a ser pastor otro de los dones que el pastor requiere es el poder presidir o sea dirigir decirles a otros vamos a ir por acá por allá por esto por esto hacerlo con esta actitud de servicio repartir aconsejar todo esto son dones que se necesitan bueno todos esos dones que Pablo lo menciona como un solo don debían ser avivados en Timoteo él no debía permitir que las circunstancias que el cansancio que el desgaste pues le apagara esos dones esos dones de hecho todos los que nosotros recibimos tienen un propósito por eso hice énfasis en que todos tenemos dones y nos son dados con un propósito ¿cuál es? servir a la iglesia edificar a la iglesia así que aquí se vuelve necesario recordar que los dones no son para ser enterrados son para ser puestos al servicio de la iglesia y en esta porción Pablo le recuerda una vez más así como en la primera epístola aquel momento en el que Timoteo fue ordenado al ministerio aquel momento en el que él le impuso sus manos de su ordenación recordamos brevemente que la ordenación al ministerio representa un respaldo un respaldo de aquel que te envía desde este púlpito hemos ordenado a unas cuantas personas nada más no a muchos a unas cuantas y esas manos impuestas representan un respaldo tú vas a hacer este trabajo el que sea bajo esta dirección bajo esta autoridad bajo esta cobertura algunos le llaman ¿no? y eso implica ¿qué? bueno implica rendir cuentas implica estar abierto a la exhortación eso digamos que es la parte difícil pero hay beneficios también está la parte de ser animado de ser edificado y sabes que estás pasando por momentos difíciles pues cuéntame vamos a orar te voy a te voy a aconsejar etcétera todo esto lo implica la ordenación al ministerio no es solamente una credencial que recibes porque lamentablemente estamos en un país en donde se ha profesionalizado tanto esto del ministerio que ya reparten credenciales ministeriales como si fueran business cards como si fueran palomitas y chetos ¿no? o sea hermanos y cualquier cualquier persona puede tener una tarjeta una credencial de ministro sin rendir cuentas y hacer todo por a su propia manera ¿no? y esto nos enfrenta con la realidad de que un pastor no es pastor únicamente porque tiene un carnet o porque estudió en algún instituto bíblico no un instituto bíblico no hace a un pastor es Dios quien llama a un pastor ahora es bueno que un pastor se capacite y estudie pero no es en automático yo conozco pastores que no fueron a ningún instituto bíblico pero que son tremendos pastores que han estudiado por su propia cuenta de manera individual o autodidacta pero tienen una experiencia y un respaldo de Dios ministerial impresionante y el título no garantiza a nadie por otro lado conozco a otros que han estudiado y ahí te encargo o sea ni lo uno ni lo otro son las dos cosas no solamente alguien se convierte en maestro porque habla bien porque tira buen buen rollo y porque abre un canal en YouTube y todos lo empiezan a seguir y ya tiene que haber un respaldo ministerial esa persona que me está hablando a quien le rinde cuentas quien lo puede disciplinar quien lo puede corregir quien lo anima quien lo aconseja quien ora por él quien lo acompaña en el ministerio y si estas preguntas no se responden hay que poner un question mark de ese tamaño y a eso es evitar como dice la palabra versículo 7 después de recordarle su ordenación le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio aquí estamos ante lo que Dios nos ha concedido si tú te preguntabas soy cristiano que he recibido de Dios bueno ha recibido muchas cosas primero te dice aquí lo que no has recibido no has recibido no hemos recibido un espíritu una actitud de cobardía de timidez de temor no no es lo que hemos recibido nosotros no hemos recibido una actitud cobarde esto mis hermanos no es de cobardes los cobardes son los que desertan los cobardes son aquellos a los que exhortas a los que les haces un llamado y dicen me voy cobarde esos son pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía lo que si nos ha dado es poder amor y dominio propio poder nada más y nada menos que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo que tú y yo hemos recibido recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo poder para ser testigos ese poder es el que hemos recibido no cobardía y ese poder es el que necesitamos para hacer la obra de Dios amor ese amor es el que nos impulsa el amor de Cristo nos constriñe decía Pablo a los corintios en su segunda epístola ese es el que nos mueve a que nos mueve ese amor de Dios si es necesario a dar la vida en tiempos de persecución y muchos testigos hay de eso nos ha dado un espíritu de dominio propio una actitud y una mente sana eso es dominio propio en momentos de tribulación de aflicción como los que estaba pasando Timoteo se necesita eso que hemos recibido de Dios que es dominio propio no demonio propio dominio propio es esa mente sana en la palabra que no toma las decisiones con los pies sino en dirección en dirección con Dios versículo 8 por tanto ya que recibiste esto poder amor dominio propio no te avergüences dile al que está a tu lado no te avergüences pero primero dile despierta y luego ya no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí pero eso es suyo la base para no avergonzarnos en tiempos de prueba para no desertar en tiempos de prueba es que Dios no nos ha dado una actitud de cobardía para retroceder en la fe nos ha dado todo lo necesario para avanzar Hebreos 10.39 dice pero nosotros nosotros los creyentes diga yo no somos de los que retroceden para perdición no sino de los que tienen fe para preservación del alma esa actitud de poder de amor de dominio propio que Timoteo recibió tenía un propósito específico y era dar testimonio de Jesucristo y dando testimonio de Jesucristo daba por como consecuencia testimonio de uno de los siervos de Jesucristo que era el apóstol Pablo ¿cómo era la condición de Pablo? estaba preso estaba preso muy próximo a ser ejecutado y bueno es fácil decir no mira ese es mi pastor lo anda viajando por todo el mundo y Dios lo usa pero decir ay ¿está en la cárcel? ¿sí? y no es la primera vez ha estado en una y en otra y lo apedrean y lo encarcelan y parece que todo le sale mal todos se le oponen bueno es ahí en donde necesitamos ver la obra de Dios y decir ¿sabes qué? si a Pablo que hace la obra de Dios le va así bueno pues seguramente a mí me va a ir peor pero ese mismo espíritu de amor poder y dominio propio que Pablo ha recibido yo también lo he recibido así que puedo enfrentar esa oposición las prisiones de Pablo él las veía como una oportunidad para predicar el Evangelio y él decía a los filipenses todo esto que me ha ocurrido ha redundado en el progreso del Evangelio para bien al progreso del Evangelio así es como se debe ver la oposición versículo 8 de 2 Timoteo 1 después de decirle no te avergüences de dar testimonio de mí del Señor Jesucristo le dice más bien si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios la invitación que le hace Pablo a Timoteo es vente únete participa del padecer por el Señor Jesucristo ahí quien quien se apunta quien le entra ahí te invito a que seas bendecido mira ven a Cristo y se te van a acabar todos los problemas hasta ni filtros vas a necesitar para las fotos bonita te vas a poner donde pero ven participa de las aflicciones o sea no no pastor yo quiero pare de sufrir ah bueno yo te doy la dirección pero aquí no es pare de sufrir es ven a sufrir y no porque seamos amantes del sufrimiento sino porque es parte de el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 10.22 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre seguir a Cristo implica que todos nos van a aborrecer obviamente todos los que no aman a Cristo ni siguen a Cristo nos van a hacer el feo nos van a hacer a un lado nos van a sacar de sus grupos de Whatsapp más el que persevere hasta el fin este será salvo dijo Jesús la persecución por otro lado porque le dice participa de las aflicciones según el poder de Dios y nos dice mira este enfrentar las aflicciones y mantenernos firmes no se hace con nuestras propias fuerzas porque estas flaquean porque estas se debilitan y varían le dice según el poder de Dios eso es lo que necesitamos versículo 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio bueno aquí Pablo desarrolla en dos versículos todo un tratado teológico esa es la la inspiración del Espíritu y la habilidad que Dios da a algunos de sus siervos en dos versículos nos habla dice Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo el llamado de Dios a salvación mis hermanos es un llamado santo porque lo hace un Dios santo como explico esto brevemente para no terminar revolviendo más el asunto y a Pablo el punto es que el Señor nos llama con llamamiento santo esto quiere decir que Él dio esta gracia para salvación a todos los hombres o sea el Señor al dar a su Hijo es el don es el regalo es la gracia lo da para todos los hombres Él muere por todos los hombres y el llamado que hace es porque Él ya dio a su Hijo ahora dice crean en el Hijo cuando el Hijo del Hombre sea levantado a todos atraeré a mí dice a todos ese es un llamamiento santo entonces ¿cuál sería un llamamiento que no es santo? bueno el que predican algunos que dicen no, no, no mira el Señor llama a todos pero nada más algunos va a salvar porque no todos pueden nada más los que Él quiere salvar entonces eso ya no es santo es una invitación a hacer algo que no puedes hacer es como si yo le digo a mi sobrino Caleb súbete al carro y allá te veo en la casa lo estoy mandando a la muerte y eso no es un llamado santo el Señor nos llama con llamamiento santo y es da a Cristo para que todos todo aquel que crea tenga vida eterna y creer no es una obra ese llamado a salvación es santo porque no tiene base en el esfuerzo humano sino en la fe y la fe no es obra esa salvación tiene un propósito que es ser hechos a imagen de su Hijo Jesucristo ese es el propósito para eso nos salvó esta obra salvadora para la humanidad Dios la planeó desde antes de la fundación del mundo ya la tenía lista ya tenía esto planeado y se manifestó como dice el texto cuando Jesucristo apareció la encarnación de Cristo hizo posible que Él muriera en la cruz que fuera sepultado que resucitara al tercer día y en esa resurrección en esa ascensión Él venció a la muerte y ofreció vida eterna ¿a quién? a todo aquel que crea en Él versículo 11 hablando de este glorioso Evangelio dice del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro a los gentiles segunda vez que Él menciona su función en esta porción bíblica y Él lo que está haciendo es ponerse como ejemplo le dice Timoteo mira aquí estoy yo como ejemplo y eso mis hermanos no cualquiera lo hace entonces es fácil decirles a todos tú hazle así hazle así tú estás mal tú no le hagas así pero decir sean imitadores de mí como yo de Cristo es otra historia completamente diferente y se está poniendo aquí Él como ejemplo dice participa de las aflicciones según el poder de Dios dice mira mírame a mí yo aquí estoy como ejemplo estoy padeciendo ¿por qué? porque conozco al que me salvó el que me salvó me asignó un trabajo dice Pablo soy predicador apóstol y maestro a los gentiles podemos ver aquí la base del servicio cristiano la base del servicio cristiano es la salvación y el llamado de Dios es lo que mencionó previamente no es la base no es ganar fama ganar dinero ganar incluso el favor de Dios no es gratitud a la vida eterna que hemos recibido es en obediencia a lo que Dios hizo y es obediencia a lo que Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos para eso Dios usa a la iglesia tal y como lo hizo con Timoteo versículo 12 si tenemos eso en mente vamos a tener convicciones la convicción de que vale la pena padecer por Cristo dice por lo cual así mismo padezco dice Pablo aquí estoy yo yo padezco pero sé porque estoy padeciendo no estoy padeciendo por padecer dice pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído primero le dijo no te avergüences y ahora dice mírame como estoy y no me avergüenzo ve mi ejemplo y él anima a Timoteo y al mismo tiempo nos anima a nosotros no te avergüences dile al que está a tu lado otra vez no te avergüences aunque vengan los problemas no te avergüences cuando otros deserten de la fe no te avergüences ay es que mira que él era bien cristiano y ya apostató y anda en los bailes otra vez y ya es ateo y todo no te avergüences tú no te avergüences cuando hayan opositores que quieren destruir la iglesia no te avergüences cuando te calumnian por hacer la obra de Dios no te avergüences cuando te traicionen los que dicen ser hermanos o incluso uno que dice ser ministro no te avergüences Pablo le dice a Timoteo yo no me avergüenzo ¿por qué? porque soy muy valiente porque soy lo máximo no ¿sabes por qué? dice el texto porque yo sé a quien he creído por eso mis hermanos es que me hicieron esto en la iglesia no sé qué no me saludaron me maltrataron ok no te avergüences por eso ya no vas a ir a la iglesia por eso vas a abandonar a Cristo he conocido personas que se han apartado de Dios y terminan todos revolcados y en qué momento les preguntas en qué momento te apartaste de Dios ah es que y sacan una historia que me da más pena a mí la verdad escucharla no de verdad o sea a lo mejor puede ser algo fuerte puede ser algo duro no vamos a minimizarlo pero aún así no es razón yo permanezco en la fe y permanezco fiel no si los otros son fieles es que el pastor no fue fiel el pastor falló entonces yo ya no voy a ser fiel en serio eso le vas a decir al Señor porque es lo que dice más adelante o sea ya con eso termina no nos olvidemos de que vamos a estar delante de Dios de que habrá un momento en el que daremos cuentas a Dios si somos creyentes en el tribunal de Cristo en el sí en el tribunal de Cristo y si no eres creyente delante del juicio del gran trono blanco y no podrás decir es que el pastor es que los hermanos no te daremos cuentas yo permanezco yo permanezco firme aunque los demás no sean fieles aunque los demás fallen aunque los demás etcétera 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 ¿por qué permanezco firme? porque sé en quién he creído o a quién he creído y esto tiene un rebote el que no permanece firme por causa de los demás no sabe a quién ha creído no le conoce o dice conocerle o a lo mejor es sólo un conocimiento intelectual que no ha bajado al alma al espíritu al corazón no sé pero pensemos o sea cada vez que estemos ante un un movimiento terrible en un terremoto en nuestras circunstancias y nos pase por la mente decir no pues esta es mi oportunidad para salir echándole la culpa a todos acordémonos de Pablo no me avergüenzo porque sé a quién he creído es Dios el que nos salvó es Dios el que nos llamó y yo mismo cuando circunstancias como las que mencioné que trabajas y trabajas no ves resultados te traicionan etcétera te esfuerzas y esfuerzas a la iglesia para algo y resulta ser un problema el asunto bueno en esos momentos ni por aquí pasa me voy a me voy a deprimir me voy a desertar los voy a dejar para que vean lo que es no tener pastor no eso no pasa por la mente es él el que me salvó es él el que me llamó es él al que le voy a dar cuentas él es el que nos sostiene él es el que nos fortalece porque nos vamos a temorizar dice y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día ese estoy seguro nos habla de convicciones los creyentes que se saben salvados llamados por Dios fortalecidos por Dios tienen convicciones fíjate como como coincide con no nos ha dado Dios espíritu de cobardía hay algunos que dicen ay bueno pues yo no sé no pues es que yo no sé yo o sea todo es así de doble ánimo no no un creyente así como Timoteo es de convicciones firmes así como Pablo es de convicciones firmes dice estoy seguro ¿estás seguro de lo que crees mi hermano mi hermana? es mi tarea también ayudarte que puedas decirlo con convicción yo estoy seguro por eso tratamos de enseñar todo el consejo de Dios por eso tratamos de hacer énfasis en las cosas para que tú digas yo estoy seguro porque lo he visto en las escrituras porque me lo han enseñado cuando habla de convicciones no ser de aquellos que se dejan mover fácilmente y que aparece el youtuber y me desvía de todo lo que aprendí y digo ahora ya encontré la verdad todos están mal pero ya encontré la verdad eso mis hermanos es falta de convicciones dicho en lenguaje de 2 Timoteo 1 es cobardía si no nos avergonzamos el señor va a mantener su promesa dice el texto estoy seguro de que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y se proyecta hacia la eternidad esto es el servir a Dios lo que él estaba haciendo tiene un impacto en el reino de Dios el ser fieles el no dejarnos mover el permanecer firmes y con convicciones firmes tiene un impacto en la eternidad es un depósito dicho en palabras de Jesús hagan tesoros en los cielos inviértele depósitale a tu cuenta de los cielos y como por cuanto le diste solo un vaso de agua a uno de estos pequeños o un profeta depósito recompensa de profeta tendrás cuando renunciaste a cosas que a lo mejor son buenas pero no te edifican y las cambiaste por cosas que te edifican y servir a otros depósito en la cuenta celestial es un depósito y el Señor lo guarda por eso dice Pablo estoy seguro de que a pesar de que aquí la cosa esté terrible a pesar de que me maten y esté encarcelado mi depósito está seguro para aquel día y es mi deseo que en aquel día el Señor me diga bien buen siervo y fiel no infiel sino y fiel y yo no esté ahí pastor señor es que las ovejitas eran bien sabe como y es que mira yo nada por eso mejor me fui para no sé dónde no ser fieles hasta el final y Él nos dará esa corona de la vida si no nos avergonzamos Él va a mantener su promesa las promesas de Dios son para aquellos que obedecen los que caminan tras esas promesas son los que las pueden ver y yo anhelo y oro para ti para tu vida mi hermano mi hermana que puedas disfrutar a plenitud de todo eso que el Señor promete para nosotros hasta el final le invito a que se ponga de pie porque podemos meditar y estar seguros de que Él nos va a sostener hasta el final si nosotros permanecemos fieles si no nos avergonzamos Él nos mantendrá hasta el final cierra tus ojos me gustaría hacer un llamado ya que hablamos acerca del Evangelio y siempre queremos seguirlo haciendo el llamado el llamado es para todo aquel que no ha creído en el Señor todo aquel que no es hijo de Dios todavía la palabra dice que Él ya lo hizo todo Dios manifestó su gracia para salvación a todos los hombres incluido tú y Él dio a su hijo ese regalo porque te amó de tal manera sabiendo que tú y yo no podíamos hacer nada Él lo hizo todo y Cristo obediente al Padre no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros se hizo pecado por ti con nombre y apellido y hoy el Señor dice el que viene a mí tendrá vida eterna y tú puedes hoy dar ese paso y creer creer en lo que Cristo hizo el mérito es todo de Él es todo de Dios tú puedes decirle Señor yo creo en ti yo creo que yo mismo no puedo salvarme creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el Señor gracias Padre por traer bendición y vida eterna cuando tu pueblo se reúne gracias por darnos esta este privilegio a mí de proclamar tu Evangelio de hablar tu palabra delante de tu pueblo y delante de aquellos que no te conocen gracias Señor yo sé que tú vas a seguir obrando y tu Espíritu seguirá obrando en aquellos que hoy fueron impactados por tu palabra y ahora mi llamado es para aquellos que ya son hijos de Dios aquellos que estaban quizás debilitados estaban quizás apagados por circunstancias por pruebas por tribulaciones por tribulaciones el llamado es para ti aviva el fuego del don de Dios que está en ti no dejes que se apague no te apartes de aquellos que pueden ayudarte a avivar ese fuego no desertes no te avergüences culpando a otros cada uno daremos cuentas cada uno seremos responsables de lo que hicimos o de lo que no hicimos así que hoy puedes decirle Señor Señor restáurame gracias Señor por tu poder en mí gracias por tu fortaleza gracias Señor gracias